¡SALUDOS! Ahora toca un poco de maíz, maíz dulce, ¿vale? Este, como veis, es del año pasado, de aquí hemos sacado nuestras semillas, os voy a enseñar cómo lo hago y ánimo. ¡Vamos allá! Ya tenemos los bancales preparados, falta aportar un poquito más de compost en ciertas zonas. Vamos a poner el maíz en esta línea de aquí, porque aquí van a ir más alubias. Tenemos allí un montón de alubias ya saliendo, falta poner las estructuras. Y en este otro vamos a poner pimientos, pero eso vendrá más adelante. Estamos a finales de mayo. Y nada, os voy a enseñar cómo lo hago. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 Esto es así porque el maíz necesita bastante densidad, ¿vale? Se poliniza gracias al viento y necesita una densidad alta de las plantas para que salgan las mazorcas lo mejor posible. Os voy a enseñar cuál es la semilla que tengo y de dónde viene. ¡Vamos! Esta es la semilla de maíz que vamos a utilizar. Es una semilla que la he sacado de estas mazorcas. Son mazorcas que planté el año pasado. Las dejé secar, las dejé en la mata hasta el último momento y luego, al secarlas, he ido pelándolas y esto es lo que he conseguido. Es un maíz ecológico. El primer paso que hice fue comprar el maíz ecológico de Clemente, en este caso, que cada paquete cuesta 4 euros y vienen 20 semillas. ¡20! Bueno, al ser una varilla rústica y no estar hibridada ni nada de ello, podemos volver a utilizar esta semilla y espero que a partir de ahora no tenga que volver a comprar nunca más. Es importante saber cuidar las semillas durante largos periodos porque, como sabéis, las semillas se están convirtiendo en un negocio muy rentable. Tiene este color dorado, precioso, y nosotros lo que solemos hacer es recolectarlo cuando está, vamos a decir, blandito, lo servimos, una buena capa de mantequilla y para dentro. En este estadio también lo se puede utilizar para los pollos, para atraer pájaros de la zona, en los comederos... Y como he comentado antes, el maíz necesita una densidad de plantación bastante importante. Yo voy a colocar entre 3 y 4 semillas por cada 20 cm, aproximadamente, 20-15 cm, y haré tres hileras. Ahí os he mostrado dos hileras y en el centro también irán cúmulos. Y nada, ya que estamos aquí con temas amarillos, fijaros. Sí, estos son ciruelas salvajes que salen de este árbol de aquí arriba. Aunque no los veáis bien ahí... Espera, que os llevo. Súper dulces. Además, el color amarillo a los pájaros no les gusta mucho, así que no suelo tener demasiada presión. Y nada, ya os he comentado antes que estamos a mediados de mayo y aquí está todo lleno de frutas. Un montón de ellas. Por el suelo también. Ya han caído. A mí me gusta recogerlas del suelo porque sé que están maduros. Y nos lleva a esos inicios en los que el ser humano era oportunista y recolector. La piel es un poquito durita, pero bueno. Nada. Vamos a ir para allí. Vamos a ir sembrando esto. Y como siempre os digo, os iré enseñando la evolución. Tope. Entre tres y cuatro semillas, ¿eh? Un palmo de distancia. Luego, más adelante, vamos a tener que repicar, dándole prioridad a la planta más potente. Si no hacemos ese trabajo, el maíz saldrá debilitado y no dará una mazorca de calidad. Cada vez en una persona summertimeillada. La planta más potente es medirla. Tengo que ser la maíz. Pero leEQuiasi no délápodita. ¡Vamos a poner la planta más potente de las bet��, ח prioridad! Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues así ha quedado el bancal. Pues ya está. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Espero que hayamos aprendido algo. Nos vemos en la zona de los comentarios. Y nada, hasta la siguiente. Agur. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.